Vamos con el próximo panel, y es un panel que me entusiasma muchísimo porque es el panel científico, la ciencia. Cosas tan grosas, hechas tan simples. Y tenemos dos referentes, una mujer y un hombre. Una mujer que entiendo, me han chusmeado que ha sido reina por estos lugares en aquellas épocas, pero que después ha decidido no ser solamente una cáscara linda, sino estar llena de contenidos. Y ha sido premiada este año como la Mujer Científica 2019. ¿Digo bien? ¿Digo bien? ¿Más o menos? A ver, lo voy a leer. L'Oreal y UNESCO se premiaron en el 2019 como la Mujer en Ciencia. ¡Guau! Es investigadora principal del CONICET, también está en el Instituto Balseiro. Yo lo voy a decir rápidamente porque la verdad queremos escucharlos a ellos. Y va a estar con Rubén Salim, una persona muy especial para mí porque estuvo en la fundación de Endeavor Nova allá por marzo del 2012, que de emprendedor de tecnología se fue a ser emprendedor científico y hoy es CEO y cofundador de una compañía que él nos va a contar lo que está haciendo. Así que, Karen y Rubén, bienvenidos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Los va a presentar la queridísima Virginia Blakier, directora de Endeavor Nova, que va a moderar el panel. Bueno, un poco atrasados, pero con muchas ganas de escuchar cómo en esta propuesta que hicimos conectar la ciencia y el mundo emprendedor. Y antes de iniciar la etapa de preguntas, vamos a escucharlos a ellos y después vamos a hacer un diálogo. ¿Rubén o Karen? Karen. Bueno, muchas gracias, Virginia. Buenas tardes a todos. Para mí es una enorme alegría estar acá, además de ser un honor, porque volver a Jujuy para mí es siempre como muy emocionante y lo hago con muchísimo gusto y siempre quise aportar en lo que esté a mi alcance para tratar de mejorar la situación, en este caso, de ver cómo podemos hacer para encontrar la sinergia entre ciencia y empresa, emprendedurismo, la importancia de la ciencia. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia y agradezco muchísimo a los organizadores, no solo la invitación, sino también el hecho de haber incluido un panel científico, porque me parece que es el emprendedurismo en nuestro país y en todo el mundo, no se puede llevar a cabo sin ciencia y sin conocimiento, sin ciencia y tecnología. Uno de los actores principales son los tecnólogos, los científicos y los técnicos. Es importantísimo, entonces, voy a hacer énfasis en eso durante toda mi exposición, que tengamos la formación, una ciudadanía informada, formada, para llevar a cabo esto. Necesitamos, entonces, es un trabajo interdisciplinario en equipo en donde el conocimiento es fundamental. Lo oímos en la primera charla de Nelson, con quien hemos estado hablando y tenemos total coincidencia en todas las opiniones que él virtió en su charla esta mañana. Les cuento un poquito en qué estoy trabajando yo. Soy investigadora del CONICET y estoy trabajando en el estudio, en Bariloche, en la gerencia de física en el Centro Atómico Bariloche, con mi equipo de trabajo y mis estudiantes. Queremos entender el comportamiento electrónico y el comportamiento a nivel atómico de nuevos materiales, principalmente de los materiales que tengan potenciales aplicaciones. Todos los celulares, la gran mayoría de la tecnología moderna, si ustedes piensan, está toda basada en las propiedades cuánticas de materiales, los semiconductores principalmente. Los semiconductores son materiales que fueron descubiertos hace 100 años por investigadores que estaban haciendo investigación básica por el solo hecho de tratar de empujar la frontera del conocimiento. Y ellos encontraron una propiedad especial de algunos materiales que tenían, los electrones del material que son los que portan la corriente eléctrica, tenían algunos niveles de energía que estaban prohibidos, otros que no. Y si los dopaban con otros materiales, arseñuro de gallo, etc., que son los semiconductores, entonces tenían propiedades especiales y uno podía como controlar la corriente, de ahí salieron los diodos, los transistores. Entonces, este descubrimiento de estos nuevos materiales con estas nuevas propiedades cuánticas, que fue hecho hace 100 años, tardaron como 40 años después en encontrar que tenían una aplicación. Y justamente ahí salieron los transistores, los circuitos integrados, los microchips, etc. Y de ahí se hizo toda la revolución hasta que tenemos ahora en toda la electrónica. Y eso puede estar cambiando también, pero la investigación básica fue fundamental para eso. Así como el descubrimiento de los láseres para medicina, para investigación misma, para la tecnología. ¿Cuánta tecnología tenemos ahora basada en láser, etc.? Ese ejemplo lo doy porque es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos parecido a lo que hacen los emprendedores. Nos tenemos que primero hacer la pregunta importante. ¿Qué queremos estudiar? ¿En dónde podemos marcar una diferencia? Entonces, nosotros que hacemos investigación básica, no nos preguntamos cuál es el mejor mercado o dónde podemos tener una influencia de otro tipo. Nosotros queremos avanzar en la frontera del conocimiento. Entonces, nos juntamos con otros investigadores, hacemos colaboraciones internacionales. Yo tengo colaboraciones con Alemania, con Estados Unidos, con Japón. Y avanzamos entonces para responder estas preguntas. Entonces, la pregunta inicial o el propósito, las colaboraciones, el permanente estudio y capacitación, como acabamos de escuchar, son todas cosas que nos unen mucho y que tenemos mucho en común con el emprendedurismo. Y nosotros, los científicos y los tecnólogos, tenemos que aportar el conocimiento técnico de esto. Esto es en cuanto a lo que yo hago. Para eso desarrollamos códigos. Nosotros programamos códigos muy complejos para estudiar estos materiales, etc. Bueno, me preguntaba Virginia, como para empezar, ¿qué es lo que me hace levantar todas las mañanas y en qué estoy abocada ahora? ¿Con qué sueño? Porque todos tenemos sueños, ¿no? Entonces, yo sueño despierta con cambiar la cultura en nuestro país, en particular en nuestra región, con poder presenciar una verdadera revolución cultural, un cambio cualitativo en nuestra cultura, que incluya dos cosas principalmente. Una es que tengamos una ciudadanía con más pensamiento científico, en el sentido de pensamiento crítico, desde muy chiquitos. Me gustaría que la educación cambie, que la educación desde muy chiquitos les enseñemos a razonar, a los chicos, así como los entrenamos en educación física o en las artes, o en coordinación física, también hay que entrenar la coordinación mental. Es importantísimo desde muy chiquitos darles esas aptitudes de razonamiento que tienen mucho que ver con nuestro pensamiento científico. El pensamiento crítico, el constante cuestionamiento, el poder discutir con argumentos, el pensamiento cuantitativo, ser más precisos cuando hablamos, tener honestidad intelectual, aceptación de errores, trabajo en equipo, actitud ética. Todo eso nosotros los científicos lo aplicamos a diario. Y eso sería importantísimo que los chicos los tengan desde muy chiquitos. Después, a niveles más avanzados, me gustaría ver también un cambio cualitativo en las carreras que siguen los jóvenes, tanto varones como mujeres. Me gustaría saber un poco, entre los jóvenes acá, quiénes están pensando en seguir carreras como física, química, geología, astronomía, ingeniería, ciencias de la computación. Levanten la mano los que quieren seguir esas carreras. Me gustaría que dentro de cinco años, volver a ser invitada a este evento y ver que más de la mitad de la sala levante la mano. Eso es la revolución cultural que necesitamos. Necesitamos que tanto chicas como chicos consideren a estas carreras, como voy a mostrar los datos, como una opción totalmente natural y necesaria para lograr el cambio que necesitamos, el cambio cultural que necesitamos en nuestro país hacia un país del conocimiento. Sin eso, sin educación, sin ciencia y tecnología, no vamos a ir a ninguna parte. Nuestro país solo va a salir con educación, ciencia y tecnología. Eso es importantísimo que lo sepamos. Necesitamos esa revolución. Y necesitamos también muchas más mujeres que se involucren en estas carreras. Cuando yo empecé, éramos menos del 30% estudiando en Rosario, después me fui al Instituto Balseiro a estudiar, y ahí somos menos del 10% de mujeres. Sigue siendo una cosa rara que una mujer esté estudiando física o ingeniería o ciencias de la computación. Esta mañana Nelson decía, ciencias de la computación en la UBA, semejante carrera, mi hijo estudió ahí, 15 compañeros tenía, de los cuales era una mujer. Es increíble que haya tan pocos. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma. Yo nunca he sentido discriminación, pero sí he sentido que tuve que desafiar el sistema, tuve que desafiar a la sociedad que dijo, uy, vos vas a estudiar eso, y tus hijos, y tu familia. Pude compatibilizar perfectamente bien. Me ayudó también, por ejemplo, la institución con jardines maternales. Yo amamanté a mis dos hijos durante los cuatro años de doctorado. Tengo un marido que me apoya mucho y yo lo apoyo a él. Hacemos las cosas en casa totalmente divididos. Entonces, eso es importantísimo como cambio cultural. Así que lo que me hace despertar todas las mañanas, Virginia, es eso. Es tratar de realmente presenciar este cambio. Un solo concepto que quería contarles es el concepto de la masa crítica. Ustedes, no sé si la masa crítica en el uranio, el material físil, fisionable, material nuclear, para sostener una reacción en cadena en un reactor, en un reactor nuclear, por ejemplo, un reactor de potencia, tiene que haber una cantidad de materia de uranio, uranio natural, por ejemplo, mínima, porque debajo de eso no se sostiene la reacción en cadena. Porque una reacción nuclear es, tenemos, por ejemplo, núcleos de uranio, uno necesita un puntapié inicial, que es un neutrón, que golpea un núcleo de uranio y lo divide en dos partes, que ya no es más uranio, son otros materiales, y también larga tres neutrones más. Cada uno de esos neutrones impacta en otro núcleo y lo divide. Entonces, es exponencial, porque tres por tres por tres se va generando así. Si la masa es muy chiquita, no se genera, no se mantiene esta reacción en cadena y de repente se apaga. Necesitamos de alrededor de 50 kilos de uranio natural para poder sostener esa reacción en cadena. Después, por supuesto, se pueden fabricar bombas y todo ese lado no deseado y no ético de la tecnología. Pero para un reactor nuclear necesitamos un mínimo de masa crítica. Así también necesitamos masa crítica en el país de jóvenes haciendo ciencia y tecnología. Porque yo lo visualizo así. Necesitamos una cantidad como para empezar a hacer esa reacción en cadena de emprendedorismo y de sociedad de conocimiento que necesita la Argentina. Así que tenemos que propender. Necesitamos mucho más. Estamos lejos de la masa crítica todavía. Y esa es a la revolución cultural a la que me refiero. Si querés, puedo, Virginia, si te parece muy cortito a la parte de esta introducción, me gustaría contarles datos porque para justificar lo que estuve diciendo en forma muy concisa, no quiero aburrirlos con gráficos y con datos, pero por ejemplo, ¿Tapos? Acá tenemos, quiero contarles solamente un par de situaciones. En educación, no estamos bien. Hay indicios en que estamos mejorando en algunos casos, pero todavía, fíjense que estos son datos que les voy a mostrar. Esto es de 2006, no está actualizado. Les voy a mostrar datos de 2015. Pueden haber cambiado un poco las cosas. Pero no estamos presenciando un cambio cualitativo en la educación. Argentina está allá. Esto es el porcentaje en matemática de los estudiantes que están en distintos niveles. Los rojos son los niveles bajos y los que están arriba de la línea son los niveles más altos de educación. En matemática, según la evaluación PISA que hace la OSD. Y Argentina tiene, fíjense que tienen rojo nivel, tenemos más del 50% por debajo del nivel, con niveles muy, muy bajos. Estos son chicos de 15 años. Fíjense cómo son Finlandia, Corea, Japón. Tienen muy poquitos por debajo, muy por ciento. Nosotros tenemos más, como el 70% debajo de la línea. ¿Te parece mostrarles las siguientes filminas después cuando entremos en el diálogo? Así le damos lugar a Rubén también para avanzar. Perdón, entonces, esto es en matemática, esto es en ciencia. Argentina está allá, también tiene rojo. ¿Sigo un poquito o no? Sí, la última para mostrar lo que está pasando del paso a criticar. Argentina en ciencia también no pasó el 50% del nivel, estamos mal. Y esta última de educación es el puntaje en la prueba de matemática en función del PBI per cápita. Argentina está acá, tiene un PBI del orden de 10.000 dólares y tiene puntajes muy bajos. O sea, estamos en la parte de abajo de la curva. Eso significa que, dado el PBI que tenemos, podríamos estar mucho mejor en la educación. Bueno, venís Karen. Karen nos estuvo mostrando recién el panorama, el pasado. Y acá nos concentramos, como decía Nelson, enfoquemos en el mañana y también en lo que está sucediendo hoy. Y por eso queremos mostrar cómo, a pesar de que tenemos una masa crítica, quizás todavía chica, que necesitamos agrandarla, para que se hagan estas sinergias que vamos a ver ahora con Rubén, que permiten que se generen todas esas explosiones virtuosas cuando se une el mundo de la ciencia con el mundo del emprendedorismo. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de estar hoy acá y poder contarles de nuestro emprendimiento. Como decía acá el amigo, hace años que vengo a las experiencias Endeavor y hoy poder estar acá para mí es una gran alegría. Nuestra empresa es UNTEC, que es una empresa de biotecnología farmacéutica, hola, hola, enfocada en el desarrollo de un nuevo medicamento para el tratamiento de heridas crónicas. Les voy a contar brevemente qué es este problema que estamos tratando de resolver. Las heridas crónicas son un tipo especial de heridas, o que demoran de meses a años en cicatrizar o no cicatizan nunca. Imagínense para los pacientes convivir con este tipo de heridas, con dolor todo el día, toda la noche, durante años. Realmente esto perplica toda su calidad de vida. Es un problema que afecta a 120 millones de personas, y sin embargo no hay una solución definitiva. El 80% de los productos que hay en el mercado son paliativos, son vendajes que solo ayudan a cubrir y a mantener la herida, pero que no son curativos. En UNTEC hemos desarrollado un medicamento que es capaz de cumplir con todos los requerimientos terapéuticos para poder curar esas heridas. Pero bien, ¿cómo? Sin entrar en detalles muy complejos técnicamente, este medicamento tiene las propiedades de, primero que el paciente deje de sentir dolor, después ataca todo el foco de infección, y una vez que la herida está ya sin esa infección, tiene características para acelerar mucho más rápido esa herida que estaba abierta. Eso, estas tres propiedades, convierten en algo único, a lo que hay en el mundo. Pero, ¿cómo se llegó a eso? Esto comenzó en el año 2001. ¿Se escucha bien? Pues me parece que se corta. Bueno, en el año 2001, la crisis se trató a muchísimos lugares y también a los hospitales donde no había insumos médicos. Entonces, en ese momento, en Tucumán, había una nueva línea de investigación de probióticos y, ¿no se escucha bien? Ahí está. Hola, hola. Ahí está mejor. Bueno, entonces, con esto, empiezan a solicitar a unos científicos de Tucumán si podrían buscar unas soluciones en ese momento para quemaduras. Unos años después, un grupo de investigadores, ahí está el doctor Alberto Ramos, junto con otros investigadores, empiezan a seguir esta línea de investigación enfocados en heridas, primero en la quemadura y después en estas heridas crónicas. En estas investigaciones, lo que hay que demostrar es, primero, que no es tóxico, o sea, probándolo en células, en animales y en humanos. Se probó eso, dio buenos resultados. Paso rápido, por eso también son heridas que se pudieron tratar y se cicatrizaron. En el 100% de los casos que se había tratado en esta investigación científica. Todos esos resultados fueron muy valorados en publicaciones internacionales, en libros, por ejemplo, editoriales de España, de Japón y de Estados Unidos. Y ganó un montón de premios también del orden científico. Pero a mi socio, llegar hasta ese lugar no era suficiente. Él dice, yo encontré esta manera de cicatrizar esto, vi cómo personas dejaban de sufrir, entonces no puedo dejar que esto quede simplemente en un paper. Yo me acuerdo que la primera vez que nos reunimos, él me dice, mira, si yo le paso un paper al paciente, un papel, se no se cura. Tenemos que lograr que este medicamento llegue al mercado. Entonces, en ese momento, se juntó con Facundo Garretón, un emprendedor que Alfredo también comentó recién. ¿Qué es lo que le recomendó? Dice, lo que ustedes deberían hacer es, a este equipo científico, sumar a un emprendedor, alguien con una visión comercial, ya no buscar más plata del Estado. El Estado ya puso un montón, sino armar una empresa, buscar capital privado, conseguir los fondos y hacer las fases clínicas que faltan para que esto llegue al mercado. Para que ustedes tengan una idea, así brevemente, un medicamento aproximadamente lleva 20 años desde que se descubre hasta llevarlo al mercado. Nosotros estamos ahora en la etapa de la validación legal. De todo este descubrimiento que han sido todos estos años de investigación, hacer, digamos, todas las pruebas preclínicas, tanto en animales y en células como en humanos, para que esto pueda ser aprobado y efectivamente lleve al mercado. Bueno, en ese momento, ya hace cuatro años, lo conocimos a mi socio y empezamos esta nueva etapa de decir, bueno, toda esta investigación pública con fines de publicación, ahora tiene que ser una investigación con fines de transferencia, de llevar esto efectivamente al mercado. Rubén, ¿por qué no cortamos ahí y de ahí avanzamos sobre el diálogo de cómo fue esa unión? ¿Querés una más? Ahí ya terminamos. Básicamente en esto ha comenzado como una vida de película. Hay fotos en laboratorio donde vamos a hacer las pruebas en animales. No sé, estuvimos a través de un montón de premios que ganamos con el rey de España viviendo esa vida de película, pero sin creerse la película. Y bueno, acá después podemos desarrollar esto de los premios. Entonces, para terminar, con este equipo y volviendo a la pregunta inicial del propósito que tiene esto, la verdad que nosotros básicamente tenemos dos cosas limitadas, el tiempo y la energía. Con este equipo sentimos que, aunque sea tan difícil esto que estamos haciendo, pensar que a través de este producto vamos a ayudar a que, por ejemplo, a personas no le amputen una pierna, no dejen de sentir dolor, es el principal motivo que hace que ante todas esas dificultades sigamos haciendo esto y que gracias a Dios está sucediendo. Bueno, buenísimo. La idea era abrir ahora un diálogo entre ellos dos. Lo que quisimos mostrar acá es que el mundo emprendedor y el mundo de la ciencia tienen en común que hay gente que está soñando, que tiene una hipótesis de transformar, que sueña y que crea un camino de inseguridades, de vulnerabilidades, un camino que no está hecho y que lo tiene que inventar y recorrer para lograr ese sueño. Pero al mismo tiempo son dos mundos como diversos que de alguna manera los podemos como visualizar y esta imagen me la dio hoy Rubén que decía un músico, pensemos en cualquier gran músico o en cualquier gran banda, sola en un salón tocando, no tendría el impacto y no crecería y no daría a la humanidad todo lo que está dando si no se encuentra con un productor que desarrolle esa magia que ellos tienen, ese sueño que ellos tienen de hacer esa música extraordinaria y que lo puedan brindar a la humanidad. El mundo emprendedor y el mundo científico están empezando a crear cada vez más esos nexos de sinergia y empezaría preguntándole a Rubén ¿qué fue, cómo fue ese encuentro entre el mundo científico y el mundo emprendedor? ¿Qué vistes en esos primeros encuentros que tuviste que dicho sea de paso hubo un mentor? Hoy nos hablaban tanto de los mentores, nos acaba de mencionar Alfredo, la importancia de tener mentores, si no hubiese estado en el medio un mentor que dijo acá hay un científico que tiene una idea y no sabe cómo desarrollarla y acá hay un emprendedor serial que está con oportunidades de generar un nuevo emprendimiento y los unió. Contá un poco esa experiencia primera de unir esos dos mundos que aparentemente son tan opuestos. Bueno, nos llamó, nos juntamos en un bar nos presentó y después de esa reunión me habló mi socio en este caso no me habló ni de ganar plata ni de nada sino le dice descubrimos esto y quiero que llegue. Sumado a eso Facundo Garretón que es alguien que también viene mentoreando y ayudando entonces digo esto no pasa todos los días te vengan a ofrecer sumarte un desarrollo de medicamento entonces le digo mira déjamelo pensar y lo que definimos es hacer una prueba de un año para ver porque no nos conocíamos y yo tampoco tenía experiencia en la industria farmacéutica entonces le digo probemos a ver si trabajamos bien juntos y si yo puedo agregar valor en esto porque no tengo experiencia entonces lo primero que hicimos me acuerdo es anotarnos para participar de naves porque esto no tenía modelo de negocio ni nada y hablamos con Patricia Cerizuela que eran como las dos primeras ideas que tenía como para empezar a darle forma a este desarrollo de cómo llevarlo al mercado y fue básicamente de tener la humildad cada uno de por ahí él me mostró me acuerdo en ese momento una presentación súper mega compleja y le digo ya hermano hay que cambiar esto porque no se entiende nada y alguien que tiene tantos doctorados me dice ningún problema yo cambiarlo si te parece y así cada uno fue como cediendo y y esa primera etapa fue básicamente de ver si éramos complementarios y si teníamos los mismos valores la misma las mismas ganas de esforzarnos por esto mencionaste recién Naves Naves es una competencia ¿qué importancia tiene para este tipo de emprendimientos llevarlo a espacios donde compitan donde se muestren porque también mostraste en una filmina la cantidad de competencias y concursos donde se presentaron bueno eso fue una estrategia nuestra porque decimos estamos en Tucumán queremos desarrollar un medicamento nuevo no tenemos con quien hablar acá no nos conoce nadie no se hizo nunca no hay modelo de negocio entonces yo ya había participado antes en Naves me había parecido espectacular entonces por ahí comenzamos y eso fue espectacular para fue como el primer salto a Buenos Aires y a través de Naves por ejemplo conseguimos la primera reunión en un laboratorio con uno de los jurados de ahí después una de las personas que conseguimos ahí nos ayudó cuando tuvimos que sacar la licencia del medicamento entonces esa estrategia de participar en diferentes concursos creo que eso lo hicimos bien pero no por el hecho de ganar sino por el hecho de cómo capitalizar todo eso de perfeccionar la presentación de algo tan complejo como esto conocer gente y bueno por suerte nos fue bien pero nos fue bien mucho más allá que por haber ganado perfecto como visualizaste y fuiste desenfocando tu proyecto Karen me gustó cuando contabas que te generaba felicidad y el desvelo Dolores habló mucho de estoy feliz estando en el desierto y a veces la ciencia es como que estoy feliz estando en el desierto porque es lo que quiero hacer y creo que aporta pero también me comentaste que hay ecosistemas o hay espacios como el MIT abrirles un poco la idea al público abrirnos un poco esas experiencias que hay donde un mundo más emprendedor más empresario se toca con el mundo de la ciencia y ayuda a generar estos procesos más rápidos de una ciencia que se aplica y se transfiere al mundo y se monetariza a través de experiencias positivas sí bueno el MIT es uno de los ejemplos paradigmáticos pero en nuestro país tenemos ejemplos en donde eso pasó por ejemplo yo puedo mencionar a CITES que es una empresa que se fundó hace unos pocos años en Sancor Seguro se está en Sunchales un ex alumno del Instituto Balseiro Nicolás Toñali dice vamos a hacer una incubadora de empresas y CITES es la primera incubadora de empresas de Latinoamérica o sea es increíble lo que está haciendo en cuanto a que ellos facilitan que justamente pase esto de que se buscan los emprendedores que saben cuál es el problema ven el mercado ven la necesidad social también no solo mercado sino que necesita muchas veces las cuestiones no pasan por el mercado sino también por desarrollo social y ahí entonces también convocan a los científicos quién puede aportar para esto el conocimiento o desde dónde porque hay un montón de talento argentino y un montón de conocimiento entonces ese tipo de ejemplos CITES me parece que es importantísimo en ciencias de la vida en el agro en bio y nanotecnología es bueno como para que lo miren como un ejemplo INVAP es una experiencia un poquito diferente INVAP que es investigaciones aplicadas es una una sociedad del estado es un spin off es una empresa que salió del balseiro en los años 70 y es una una empresa que deben haber escuchado hablar porque es muy exitosa le ha vendido al estado mucho ha desarrollado reactores de investigación no de potencia y lo ha exportado a Argelia a Perú a Egipto a Australia hace unos años ahora ganó para Holanda o sea tiene muchísimo conocimiento en lo nuclear también en física médica en satélites ha lanzado un par de satélites hace unos años satélites geoestacionarios y otros satélites y también por ejemplo radares entonces esa empresa tiene que autosostenerse pero tiene un montón de investigadores y de tecnólogos y de innovadores que buscan soluciones o para el estado que compra la tecnología porque les pide ciertos desarrollos o por motivación propia hoy se acaba de firmar acá con el gobernador INVAP con la provincia de Jujuy un acuerdo de intención de avanzar en la energía que se llama termosolar que es utilizar el calentamiento del sol sobre los salares hacer una concentración de los rayos solares derretir a más de 800 grados centígrados las sales se derriten y se fusionan en forma de agua y están muy calientes y de eso usarlo para calentar agua y para usar el vapor para generar las turbinas entonces en vez de ser energía nuclear la que calienta el agua es la energía solar junto con la energía térmica de las sales bueno y eso es nunca hizo eso INVAP antes pero de repente pero tiene un montón de gente que puede ponerse a estudiar el tema y ver a dónde le podemos poner valor agregado desde el punto de vista de la ingeniería de la ciencia a esto nosotros sabemos de procesos térmicos sabemos de energía solar y de concentración de energía etcétera entonces ahí te di dos ejemplos en donde realmente son exitosos en el país y que sería bueno que hubiese muchos más por lo menos 10 veces más perfecto hablamos de oportunidades exacto toda la mañana hablamos de oportunidades vemos cómo se siguen gestando oportunidades para el NOA a través de esto que acabas de mencionar que es huevo nuevo casi que es una primicia que estás dando acá con las sales hablamos de inversión recién Karen mencionó inversión del Estado mencionó fondos de inversión y ustedes en este emprendimiento que hicieron ¿qué tal les fue cuando fueron a gestionar en los fondos la posibilidad de que inviertan en su proyecto? Bueno ese fue un proceso muy largo y muy difícil a nosotros nos llevó porque en realidad creo que el objetivo no es conseguir inversión sino conseguir buenos inversores que no es lo mismo porque si sumas un inversor que no es bueno después no tenés manera de sacarlo entonces a nosotros hasta conseguir inversores del tipo que buscamos nos llevó 3 años de mucha preparación y de estar en la situación de evolución que muchos inversores buscan y en ese periodo por ejemplo tuvimos experiencias malas de inversores que nos hicieron perder mucho tiempo o que nos pedían cláusulas que si en ese momento hubiésemos aceptado hoy estamos seguros que no existiría el proyecto de hecho no sé recuerdo en uno de los peores momentos es más sacamos una foto de eso que decíamos ya no va a acordar dijimos que no una inversión de 500 mil dólares no teníamos peso porque veíamos que eso en el mediano y largo plazo iba a ser muy malo para el proyecto entonces conectando esto creo que de los concursos con inversores eso nos dio la posibilidad de presentarnos ante inversores y uno de los concursos que ganamos es Impact Tech que es una beca para ir a Singularity University una universidad que está en la NASA pudimos hacer ese programa y de 27 compañías que habían ido de todo el mundo eligieron solo la nuestra para invertir entonces dentro de los inversores tenemos ahora que es como un sueño a Singularity University como socio nuestro y ahí también hemos podido comprobar por ejemplo como un inversor de afuera como Singularity las cláusulas que te pedían o el momento hasta que se resuelve la inversión y es mucho más rápido y más simple cuando aparentemente debería ser al revés así que creo que el objetivo es buscar buenos inversores buscar inversores que busquen este tipo de proyectos y en la etapa en la cual uno está porque si no uno se desanima va y le va mal y en realidad no es que te iba mal está en la etapa que están buscando y estar muy preparado con el material y las cosas que te van a pedir perfecto bueno tengo que ir cerrando este diálogo porque el tiempo también es tirano pero quisiera que terminemos todos como empezamos el día hablando de oportunidades este es un tiempo de oportunidades es un nuevo tiempo lo estamos viendo Karen acaba de mencionar oportunidades que se están dando hoy en Jujuy comentó de la Argentina que veníamos con poco capital humano preparado para estos nuevos tiempos y es un tiempo donde necesitamos esa sinergia entre la ciencia y los emprendedores entre el mundo del conocimiento porque vamos a una sociedad del conocimiento entonces les proponemos que se conecten que conversen que se conecten con gente que está en el mundo de las ciencias que de ahí también saquen ideas que valoren la ciencia y también la usen como una oportunidad de ustedes de capacitarse de elegir esas carreras de incentivar de incentivar en los colegios y en las familias que las nuevas generaciones hagan el esfuerzo de formarse en ciencia y tecnología y conectarse con tanta gente que quiere hacer tantas cosas para transformar nuestro país los dejamos los dejamos ahora para un break y seguimos para más en The Or por esta tarde un aplauso muy grande tremendo